Hola a todos, mi nombre es Imácula de Vistos Amores, profesora en el grado Cajito de la Universidad Francisco de Vitoria y a continuación os voy a hacer un breve resumen o aclaración o explicación sobre la aplicación de Kinobea. Esta aplicación es utilizada para el análisis técnico y os voy a realizar un breve ejemplo con un vídeo de un gestor deportivo, en este caso una cintura. Abrir archivo de vídeo será para seleccionar previamente qué queremos realizar, elegimos el vídeo a analizar y aparece en pantalla. Primero de todo, hoy lo más importante, os voy a mostrar las herramientas que tenemos en esta parte inferior, en las que en primer lugar tenemos la captura de imagen clave. ¿Qué significa imagen clave? Significa dentro del propio vídeo, cogemos una imagen clave, que en este caso vamos a coger máxima flexión de rodilla, por poner un ejemplo, y le damos a añadir imagen clave. De esta manera nos aparecerá aquí esta imagen congelada para realizar el análisis. Imaginaros que queremos avisar también otro punto, que sea el punto de máxima altura. Nos moveremos las diferentes flechas para encontrar esta máxima altura fotograma a fotograma y le daremos a añadir de nuevo otra imagen clave. De esta manera tenemos las dos fases que queremos analizar, máxima flexión y el momento de altura máxima. Dentro de cada una de estas imágenes clave, si esta es la opción que yo quiero tener un vídeo y seleccionar unas imágenes concretas, también se puede hacer de manera únicamente con una imagen. En este caso yo he elegido vídeo con imágenes clave. ¿Qué opciones tenemos dentro de esta imagen clave? Bueno, pues puedo generar comentarios, imaginaros que momento en lesión en el tobillo. De esta manera, cuando yo vuelva a ver mi vídeo, tengo como en comentarios que tenía lesión en el tobillo. Este grande también. ¿Qué más tengo? Esto, imaginaos que quiero añadir que esta es fase máxima flexión. Lo puedo dejar aquí añadido en el vídeo y me aparecerá en todo momento. Dentro de cada una de las herramientas que tenemos aquí, siempre va a tener, para poder modificar el pulsón del botón derecho, el color y la talla. Entonces puedo elegir el color que yo considere. Y también la persistencia. ¿Qué es la persistencia? El tiempo que persiste esta herramienta en el vídeo. En este caso tenemos por defecto 20 fotogramas. Yo voy a quitar estas 20 y voy a poner 10. ¿En qué momento debemos poner 10 o menos de 10? Cuando tengamos dos imágenes clave que están muy cercanas en el tiempo. Si son imágenes clave que están muy alejadas, no nos afectará. Pero en el caso de que si estén muy cercanas, si no, se me va a superponer tanto texto como ángulos o cualquier herramienta que utilicen una imagen, se me superpondrá en la siguiente. Entonces de esta manera podemos editar esto. Entonces me voy aquí, pongo fase máxima flexión en el texto. ¿Qué más podemos generar? Lápiz si quieres señalar algo de manera específica. Y aquí línea. Imaginaros que, bueno, yo voy a generar esta línea porque sé que esto mide, imaginaros, 50 centímetros. Pues yo le doy a mostrar la medida y le voy a dar a contrastar medida poniendo que estos son 50 centímetros. ¿Vale? De esta manera, ¿qué ocurre? Que si yo luego quiero medir, por ejemplo, en la siguiente imagen clave, cuál es la altura a la que él ha llegado. Imaginaros que tuviésemos de manera específica, en este vídeo no se ve muy bien, pero que tuviésemos de manera específica el suelo. A mí ya me sale que ha saltado 26,48 centímetros. Entonces esto es muy interesante, tener una medida ya contrastada de, por ejemplo, la pata de una mesa o algún elemento que tenga cercano para medir esas alturas o esas distancias. ¿Qué más opciones tenemos? Vuelvo a la imagen clave previa y así seguimos de análisis aquí. La opción de generar algún círculo, exactamente lo mismo, si quiero marcar algo de manera específica. Y algo muy interesante que son los marcadores. ¿Qué son los marcadores? Pues es aquello que yo quiero generar después un ángulo, entonces tengo un punto fijo para ser más exactos. En este momento yo lo voy a poner en la cadera y le doy al botón derecho y exactamente igual. Puedo definir el color, puedo definir la persistencia, es decir, cuánto tiempo dura a lo largo de los fotogramas. Y lo interesante de esta herramienta es seguir la trayectoria. ¿Qué es seguir la trayectoria? Pues una vez que siga el vídeo, este marcador me va a seguir la trayectoria que lleva mi cadera. Si yo, por ejemplo, quiero terminar la trayectoria aquí, le daré a terminar esa edición de la trayectoria. Entonces, de esta manera puedo ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de fútbol, la trayectoria de un balón o en carrera la trayectoria que llevan mis zancadas, lo pongo en tobillo. Y a partir de aquí, pues, puedo reanudar o hacer diferentes configuraciones, trayectoria completa o poner algunas etiquetas, cambiar el color, el estilo, un montón de cosas. ¿Qué podemos poner también? Estesificar la velocidad de origen, en el caso de que lo sepa. Y pasamos a la siguiente opción. La siguiente opción van a ser los ángulos. Pues, igual que os he dicho que los marcadores son interesantes para generar ángulos y solo hemos puesto el marcador de la cadera, vamos a generar aquí también, aparte del marcador de la cadera, vamos a ponerlo en rodilla y vamos a generar otro en hombro. ¿Para qué? Para de esta manera generar un ángulo de manera correcta. Pues, yo me voy a mi ángulo y pincho siempre en cadera, en este caso, y voy a mover cada uno de los vértices a donde consideré que deben estar colocados. A ver, voy a cambiar el color porque si no se ve regular. A ver, con este color no veo bien. Voy a generar aquí el ángulo, le cambio el color para que lo veamos correctamente. Vale. Y a partir de aquí ya puedo mover, a ver si puedo moverlos. Ahora, ahora puedo mover el ángulo, ¿vale? Puedo mover este ángulo, selecciono el vértice, que en este caso es muy chiquitito, y lo llevo hasta donde hemos puesto el marcador y el otro vértice hasta donde hemos puesto el otro marcador, ¿vale? A ver si con algún otro color se ve mejor. Amarillo. Vale. Perfecto. Ya he cambiado el color. ¿Qué más podemos hacer con los ángulos? Resistencia es exactamente igual o si queremos sacar el ángulo inmerso. Perfecto. Tenemos ya el ángulo. Voy a volver al ángulo que queremos medir. Aquí tendríamos que hacerlo de una manera muy exacta entre marcadores. Y me voy a la siguiente herramienta, que será el cronómetro. Cuando yo quiero cronometrar, por ejemplo, el tiempo que devuelo, pues me iré al primer momento en el que empieza a despegar. Esta es máxima flexión. Me iría al momento en el que despega, último contacto, y le daré a añadir este cronómetro. Exactamente lo mismo. Le puedo cambiar el color y le daré a iniciar el cronómetro. Como lo que quiero ver es el último momento en el que está en lo alto, en la altura máxima, iré moviendo mediante las flechas, como he dicho anteriormente, hasta el momento de máxima altura. Entonces. Vale. En el momento en el que está en el fotograma más alto, le daré a detener el cronómetro. ¿Cómo lo hago? Con derecho, detener el cronómetro. Entonces de esa manera tengo el tiempo de vuelo. Vale. A partir de ahí tengo cuadrícula. En este caso no tiene mucho sentido con este vídeo, pero en otros gestos de rodillo se podría utilizar la cuadrícula. Y también tenemos lupa. Imaginaros que quiero ver de manera específica el ángulo de rodilla. En este caso, pues puedo generar esa lupa y llevarla a la rodilla. Vamos a la rodilla y genero esa lupa. Y aquí puedo analizarlo de manera más específica. Aquí todas las configuraciones de perfil de color que tenemos. Y por último me voy a esta parte de abajo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí para acortar el vídeo. Yo en este momento ya he realizado imágenes clave, pero lo subí al inicio sería mover esto hasta la parte del vídeo que queremos. De esta manera genero la parte del vídeo que yo considero y le doy a acortar tanto por delante como por detrás. Más opciones. La velocidad. Podemos generar el vídeo a una velocidad muy bajita o todo lo contrario. Podemos mover ese vídeo para que vaya a esa velocidad máxima y sea muy rápido. En cuanto a las opciones para guardar. Tenemos diferentes opciones para guardar. Se pueden guardar únicamente las imágenes clave. Si estoy en esta imagen clave, por ejemplo, puedo guardar la imagen. Puedo guardar todas las imágenes clave. Puedo guardar el vídeo de manera normal en formato específico de Kinobea. Puedo guardar únicamente la presentación de diferentes diapositivas con las imágenes clave que yo he generado. Y por último, que es la que yo os voy a hacer de ejemplo, puedo grabar el vídeo con una pausa en cada imagen clave. Daríamos a guardar y aquí podemos seleccionar el tiempo que queremos para cada imagen clave. Lo pondríamos aquí, por ejemplo, Kinobea. Y lo guardaríamos. Tarda unos segundos en guardar. Y a partir de ahí nos iríamos al escritorio. Dentro del escritorio. Y nos aparecerá como único vídeo con paradas en esas imágenes clave con los diferentes análisis. Como veis, todos los análisis que hemos hecho los va realizando a lo largo del vídeo.